la 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 no le subo son estos todo en el tronco como el pc que no puede jugar ni nada para empezar a empezar a empezar en cómo están brillos pero hay gente dentro no se puede hacer que está en corte momento a ver quién está en un saludo para el yorkun está ahorita con nosotros dice el chilango ya tienes partner creo que si güey en el cambio amigo el fernando reflex fue el que me hizo el el banner ahorita tengo ese pero tenía otro que me hizo el chupa voy a estar los cambiando y hasta que tenga otros para el mundo y dice el amor de mojul y que culero si le quedó chingón al fernandillo a la reforma acto a buscar una banda pues como están que que me cuentan a ver que han hecho en este tiempo que no estuve parte de pese aparte de fapearse con con las porno y todos que han hecho bandilla se han cerrado qué pedo por favor que no me salen los comentarios a un lado güey hoy a ver que se dice el amor de mojul y yo que culero dice hola fernando fernando dice que tranza luego que por chilango un saludo puedes partir también puedes pinche ramaroma ful ramarama ful de marzo fernando no quiero estar entraste tarde güey ahí andamos ahorita no echando desmadre ahí no es que se chupa no es un parrón donde ven en el server en el server en el del tec un saludo para unos saludos para el pinche paco que dice que no lo que se va a ir a dormir porque no es de lado hace un temprano ya está a dormir güey es para que te vinieras aquí unos 15 minutos ayer estábamos cotorreando chido también eh güey a lo mejor mi PC se va a reiniciar güey así que si me desaparezco ya saben que pasó pues conectala no se va a reiniciar güey porque está instalando el windows service pack güey como no lo tenía conectala que te cuesta poner pinche cable ahí lo que le están instalando algo güey es que por eso se va a reiniciar órale pues entonces vamos a déjense de déjala reinicio güey para que ya no se estén reiniciando al rato ahorita regreso guarada güey no mames bueno que ya me quedo con estos vatos si bien no mames vamos a hacer stream no no güey pues es que no me acuerdo que están instalando esta madre güey y ahorita voy a venir para jugar un pinche menos dos güey matales no si güey tengo el uno, el dos, el X, el tres, el cuatro y el cinco a ver te regreso güey de volada a ver pues órale pues güey bueno un saludo para los 6 que están ahí son bien chingones ustedes ya me se acostan órale pues Juanca vete a estudiar güey de ratillo nos vemos culero no mames ya ni se ni que decirles bandilla porque ya esta me des acostumbré que andar en el business pues ahí ponganme a ver que quieren que hable o que quieren que les cuente ustedes ustedes pregunten es un noche ustedes pregunten porque no no crean que vamos a estar mucho pinche rato así como los otros días vamos a hacer un ratillo y ya pregúnten pregúnten vatos sin miedo ah güey hoy yo también voy a hacer partner con RP me faltan pocos ya güey ahora chelas no güey hasta el sábado el sábado este fue un pinche stream de improviso pero ya el sábado el sábado se viene el el stream bueno no no pues vamos a estar un rato pero pues no no como acostumbramos así como hasta las 3 de la mañana no güey o sea 11 12 una hora dos horas de stream y ya ahí muere para que tanto no pues échale ganas Bullcraft para que seas partner de RPM está fácil no no se tardan casi nada en en mandarte el partner saber como nos va no yo según leí ahí que que está bien la empresa o sea yo yo busqué vatos que se quejaran pues de la de la empresa y en el güey nadie se quejan dije pues ching su madre ya que vamos a de una vez pero el pero les digo no uno no lo hace por feria sino por yo dije no pues se mira chingón no tener el el banner el mini banner le da más más presentación al canal y todo ese pedo las miniaturas y todo el el que más el poder programar los videos y ya después a ver si me dan el el stream de aquí de youtube que no se enojeis así ya para poderles transmitir ya juegos ya jugando acá con con ustedes y todo ese pedo que más a ver ya me leo los comentarios comentarios si pero para los que quieran ser si este que a los que quieran aplicar para rpm pues creo que nada más necesitan tener 50 vistas 50 vistas al día y pues que tengan videos un video aunque sea que estén HD un video en HD y pues que los vatos de la empresa le vean futuro al canal. todo lo que necesitan de volada así que echenle ganas cabrones suban videos a sus canales y echenle ganillas por un año a ver dice el rpm es igual que es el social blade wey rpm networks social blade pero la empresa se llama rpm pues si ya ahorita voy a pedirlo pero a ver si tengo osea tardan un poquillo en darlo mientras así con hangouts chilango pero cuanta permanencia tiene tu necesitas un año wey el contrato te dura un año 50 vistas pero si si llego wey no este haz de cuenta que es por todos los videos por decir pues yo puedo subir uno pero tengo 30 vistas en ese día pero en otros videos también se reproducen wey se cuentan la de todos los videos no es por por video es por la suma de todos wey y ahorita ya bajé mas wey bajé un chingo de vistas porque ya no subía videos ya no estaba hasta ahorita que que volví a llegar y ya vi el mensaje que ya me ven aceptar todo el pedo y ahora hay que echarle mas ganas ahora ya ya es compromiso también un poco de compromiso no subir un video que sea diario y mas sigan preguntando que mas dudas tengan entonces pregunten cabrones entonces otra ya el chupa ya que se ponga a jugar hay que o que quieren que lo que invita a alguien o que tuturutututuru tuturututuru 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 tuturutututuru tuturutututuru ah wey si estaba subiendo estaba de vacaciones ramurama full duré dos semanas wey sin subir no estaba ahorita ya tan corto llegue y ya de volada ayer subí un video ahorita ya estoy haciendo stream al rato subo otro video a ver a ver worldcraft si tengo el modern warfare 3 wey pues tu nada mas dime y es que la neta yo no se muy bien como mandar la invitacion a la pc pues tu dime edad y jugamos un rato ahí hace rato estaba jugando con el tech el modern warfare 1 ah si wey ahorita invito el whatever de volada se deja venir el vato pero ne se chupa ya tardó el vato 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 ok y no pues les cuento no estaba de de vacaciones acá ahí un perro nada mas ahí donde estaba wey pues no no había internet estaba estaba en un rancho wey ahí no había internet cuanto de ram tengo para que me corra el modern warfare 3 pues tengo tengo nada mas dos wey dos de ram una tarjeta amd de la de la radeon sabe como se llama wey creo que es de 200 de 256 de video wey y con eso incluso el ultimo video que subí del resident 5 ya ven que se los corre bien wey nada mas que a mi se me hace raro que que el modern warfare 3 wey lo juego bien perron y y el black ops no el black ops se ve bien trabadisimo no se yo creo que el black ops trae mas mas graficos que el modern warfare 3 no se que pedo pero en black ops no lo puedo jugar en la pc pero el modern warfare 3 si lo que es el modern warfare 1 2 y 3 tengo el 1 2 el 3 y tengo el world war y ya pues no se necesita tanto pues a mi se me hace que yo no tengo tanta capacidad en la pc wey tu pc sabe wey corre bien bien perron yo juego a gusto digo que depende de la tarjeta de video wey no es la ram casi todos los juegos te piden 2 2 de ram pero lo que importa es la la de video a ver jaja voy a invitar al chupa a ver si ya se conecto si 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 chupa cabras si 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 pues a ver a ver este bato ya ni vino o que esta madre pinche chupa díganme si quieren que los invite y si los invito para echar a dios madre aquí un rato y si no pues todo el mundo fue para acá para saludar a la raza a ver como estaban cabrones y voy a tener rato que no no hacía nada de nada de nada porque wey estás jodido contento compu así dime cuando tiene tu compu wey yo te ayudo hay un programa que se llama como se llama game game booster donde ese también le ayuda le ayuda a la a la pc a a que corra los juegos más rápido te cierra todo lo que no necesitas wey pregunten hay cinco batillos ahí y nada más el único que pregunta es el ramorama full pregunten todos pues la mia también es laptop wey la mia es laptop hay juego a eso si cuando juego a eso si cuando juego haz de cuenta que se pone así de volada el pinche ventilador se calienta dos tres y pues tengo que ponerle otro otro ventilador externo wey para que no se caliente tanto la chingadera no se caliente si subo si subo no les digo que nada de vacaciones cabrones ayer subí un video otro pedo es que no los vea ayer subí un video y y pues ahorita ahorita voy a subir otro hace ratillo pero es que no pero es porque no estaba va todos hay ahí voy a subir unos videos voy a empezar quiero empezar unas nuevas quiero empezar una vinchichupa quiero empezar unas nuevas series pero o sea unos tops por decir que ustedes me manden sus mejores jugadas del Call of Duty o las peores jugadas las peores pendejadas quiero hacer algo así güeyes para para que ustedes también salgan aquí en el canal que salgan aquí en el pinche canal y pues para tener más interacción con ustedes ahí como les dije en el otro video quiero que participen también aquí ustedes ya después voy a ver para que para que me manden sus videos sus clips así que si tienen capturadora o donde jueguen pues pónganse a grabar clips y ya muy pronto voy a hacer un video de como me los manden pues pues sabe a lo mejor también la compu una vez a mí yo a la compu se me metió un se le metió un virus y tuve que formatearla toda porque haz de cuenta que ya ves que trae un marcador de de CPU y este siempre estaba el pinche CPU a a 80 a todo y y ni tenía nada abierto y decía que pedo con esta madre y nada pues por más que le moví nunca se le quitó hasta que la formateé toda 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 la formateé y así fue como se arregló pues tira yo tengo el Windows el Windows en un en un disco cuando lo vas a formatear tienes que tener Windows en un disco y tienes que guardar todos tus drivers porque al momento de que instales el Windows el pedo es instalar todos los pinches drivers o sea tienes que hacer un un respaldo de todos los drivers y ya haciendo eso ya como si nada nada más tener Windows 7 en en un disco y y hacer el respaldo de todos tus drivers ¿quieres hacer una serie de trolleos pero por Skype o qué? a ver ahí se chupa que los que tengan Play 3 el chupa se los graba quién sabe qué no pero de eso de los de los tops sí lo voy a hacer y de las me imagino que hacer bromas ¿no? por Skype sí pero el pedo es que cuando los trolleas yo ahorita no tengo el Play 3 pues como yo no puedo estar ahí pues el chiste es trollearlos ahí entre todos el chupa pues invita al chupa invita al chupa el Paco creo tiene Xbox estaba bien fácil luego si quieres te ayudo yo ayudo al chupa una vez yo formaté la mía y ni sabía ni qué pedo batallé bien gacho estaba bien espantado porque le borré el Windows a mi compu tuve que ir hasta un pinche ciber a descargar el Windows 7 y venirlo a instalar y nada fue un pinche pedo hasta ni me quiero acordar que hasta me abrió la cabeza de que ya ni podía sal a tempran wey sal hazla cuando hazla pinche tarea cuando salgas de la escuela ya para que tengas toda la la nochecilla y libre ah el San Andreas si lo tengo si quieres luego en el San Andreas nos metemos online y ahí pues cazador pues chécale aquí en el YouTube te enseña todo el YouTube es el maestro yo le digo al YouTube que es el maestro si tienes alguna duda de algo tú nomás consulta YouTube y ahí está todo a ver pinche chupa ya estás mensaje y mensaje ya vente para acá el chupa el chupa es el el troll cabras ya le vamos a decir el troll cabras por trolecillo bien troll el vato si o no chupar es bien pinche troll güey un saludo para para los seis culeros que están ahí no mames güey y vayan y vayan y denle denle votar voten por el pinche doxativa a los que no hayan ido vayan 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 ni ni den sus diez votos para que para que gane el güey y nos regalen cosas no pero si vayan y den sus votos chupa pinche PC ya tírala la basura güey tan chingo solta bullcraft acabando el stream si todo estás despierto nos levantamos una partida en el modo warfare 3 güey que no digas el troll a cabras eres un pinche troll y vale verga ay que rico pero no cerveza no creo que estoy tomando cerveza ahora puro puro refresco de naranja y acá le puedes chupa no seas mamila y no se llama mamón cabrón si no se llama si siempre te la pasas ahí pinche cazador en youtube güey si siempre te la pasas en youtube ¿a poco ya no? tú ve a darle pinches votos al doxativa tú que eres bien fan del doxativa ah doxativa es chingón la neta se lo merece los 10 votos así que vaya vayan pajeros vamos a invitar a ser el estúpido del chupa que creo que ya se conectó ¿a dónde estás pinche chupa? a ver aquí está el idiota ok ya te invité vato para que te dejes venir lánzate ¿qué onda chupa? ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó el chupa el troleador si tú sabes ya llegó ay hasta de bronco canta el chupa hija de ladrón que porquería güey todo eso tardó en la otra güey en otra PC en otra no me gusta meterme porque a veces me tomo el pinche modo en la porquería dice videos porque ahí nos vemos no güey no pude estar en la compu y soy más fan de alcapone bueno bueno cada quien sus gustos da pero a mí me gusta más el dulce el chupacabras también es el chupacabras el chupacabras el alcapone también es chingón pero me gusta más no sé por qué me gusta más el dulce está más mamón más mamón el pelón qué onda el jeffrey salinas un saludo hasta pinche nicaragua que dice que inviten al stream ¿quién güey? el jeffrey el jeffrey salinas no me ha salido el comentario es que sale como spam chupacacas que puedes chupa es que su puto nombre está bien largo que no lo puedo pronunciar no o sea a mí no me salió a mí no me salió el mensaje ahí dice el ramo gai gai rama full que pedo ramo rama full no güey es el gai ramo rama full pues ahí salió güey dice el vato el jeffrey salinas ah pues deja pongo en la pinche pantalla para que lo vea voy a poner este un saludo para el pinche John Cook que está chingando acá la pinche Jepri nunca hay tiempo no me manden terreno porque otra la pinche se dice vereda que te hice el jeffrey es que el jorkuna también quizás te gustaba porque él no sabe el negro por la nada este el que más cebas que más se han alquera y te gustaron un buen dos jajaja i a ver, entonces yo ahorita me voy a poner a jugar ¿y qué vas a jugar, güey? entonces, güey opciones güey, ¿cuánto es la 10? a ver, voy a calar la 768, güey, a ver opciones y córrelo yo sé que lo bajaste para PC, ¿le metas a la Nube? sí, güey, pero eso es como tipo molador, ¿no? a ver, yo desde cuando he querido subir a quien le gusta Mortal Kombat y Metroid de Nintendo el Metroid de Nintendo y el Mortal Kombat tengo pensado subir a esos dos dejen buscar mi control porque mi control, mi sin modo, pues mi cable para conectar el control espérenme también voy a empezar a subir Dead Island, güey, ahí lo tengo nada más que no lo he grabado, güey o sea, ahí tengo el Dead Island también ah, sí, ese sí, el Dead Island, güey te hace, mira bien vergas o está bien perro a ver, dejen, busco mi maldito cable y ¿dónde está? sí, quiero subir al Metroid porque yo era bien bueno, son los juegos que yo jugaba de más morro soy bien cabrón me hace todos los truquillos todo, cómo sacar todo y todo ese pedo ah, pues esa es la princesa, güey, dónde eres bueno, güey para sacar toda la... todo, todo todo el negro todo ah, me voy a ver entonces ahorita voy a conectar mi control y voy a acomodar mi PC y voy a buscar mi banquito para sentarme bien chingón sí, güey, Warcraft te digo que de hecho ahí tengo el pinche juego, güey ahí ahí lo tengo ya tengo como pues antes de que me fuera como dos semanas con el pinche juego ahí no nada, que lo he empezado a grabar, güey le voy a compartir mi mi pantalla para que vean los juegos que tengo ahí en el escritorio a ver, a ver, a ver bueno, acá está bueno, aquí el control está conectado, que es bueno bueno, ahí está mi... ahí ven a mi hija, a mi esposa, pero bueno, ustedes vean los juegos, no vean nada queda atrás ahí está el... aquí de este lado está el... aquí está el F4D, el 2 el Modern Warfare 1, Call of Duty 4 este es el Modern Warfare 3 ah, qué pedo, se lo bajó la calidad ahí está este es el... multiplayer del Modern Warfare 2 el Call of Duty 2 multiplayer del Call of Duty 2 San Andreas Modern Warfare 2 multiplayer The Island un pinche programa para jugar con el control Resident Evil 5 y por ahí tengo más ahí en unas carpetas ah, también tengo al Racing en el... en la operación Raccoon City pero dicen que no está chido no he empezado ni a jugar, güey ¿tú sí lo has jugado? chupa ¿qué, güey? ¿tú sí has jugado el Raccoon City? ah, no, güey ah, qué putada no puedo programar el control ¿qué onda chino de... el... de King original ¿cómo estás, guato? ¿qué pasó, güey? ¿qué onda ese vato? pues, bye bye, bye cazador ahí la vemos, güey ahí luego el... el sábado el sábado voy a hacer stream ahí sí voy a cantarme unas chalillas ahí con ustedes se ponga más... más loco esto, ¿no? dale, güey pues, espérenme yo estoy acá todo metido esperando que se... como esta madre mmm, mmm mmm mmm, sortado no vamos a durar mucho, chupa yo creo como de aquí a las 10, ¿no? son, dale, güey yo me voy a ver si puedes ahora, güey ya pude programar el control es programar el control sí, güey, no sé por qué no me quiere agarrar la putada ahí está, ahí está ahí está yo supongo que debe estar, güey steampo güey, ve el video llamado te voy a dar un bite de chip mientras vamos a tocar güey, jaja está en YouTube el video no, debe ser una chévere, ¿no? se me va a hacer la... la boca de agua, ¿qué? no, pues un saludo para el Jeffrey Salinas hasta Nicaragua quiere que lo invitamos al stream ¿cómo ves, chupa? ¿lo invitamos o qué? ¿qué dice usted? pues, no sé, güey, como quieras, güey no, pues tú dime yo por mí yo lo invito pues, invítalo, güey por mí no el pedo, güey este... enable joystick, save options ahora pues Jeffrey, checa tu... tu bandeja de entrada de YouTube te voy a mandar el link bah, qué maldito porque ya no me dejas jugar tú no te dejas jugar, güey yo acá ni veo nada, güey yo no te veo como bien pinche lagueado o te, güey pues no he jugado nada, güey ya tenía rato a pinche, pues tú hubieras... en mi ausencia hubieras hecho stream, güey en tu canal me daba hueva, güey cabrón ya te... ya te... ya te mandé ahí, güey el... el... el link pa' que te... pa' que entres y no se olviden de dejar su likeazo dejen su like dejen su like por el huevón del... el chupa del chupa la que pedo, por qué no me deja el puto en este juego, que pedo en este juego, a ver cómo era te voy a dar un bite un bite chinga bueno, pues lo bueno es que... que en mi ausencia perdimos suscriptores pero lo bueno es que ya iba pa' arriba otra vez, güey bueno bueno te voy a... hacer caso de despiche y yo también ha hecho te voy a dar un baile de chip te voy a dar un baile de chip pedo, por qué no me deja esta putada, no sé cómo me gusta, la verdad, que se rotó todo lo único mientras esta putada, qué pedo chico, chip eh... a ver, que dice... no, güey tú, no veo una canción en ese vídeo chico執 Kok ання jaj jaj para lo que no le entendí yo ni madre ah... no nos damos no nombrado que subió la de las pinches botas las pinches botas locas ¿cuáles botas, güey? un vato que subió nunca he visto ese video un pinche vato que traía unas bototas así como con focos ¿sabes qué? se parece ay, espérame, déjame me voy a tener que poner a jugar con el teclado ni modo no mames, vincito, ni un gache ¿y cuál, güey? ya te lo mandé, Jeffrey, chécale, güey ¿qué pedo con ese video, güey? ahora, te lo voy a dejar, te lo mando otra vez ¿ya viste ese pinche video cagado? chupa ¿cuál, güey? no, güey, ¿cuál? chupa ¿cuál, güey? así, ponle chip chip torres, te voy a dar un bite ahora te lo veo, güey? es así como de game, ya lo vi, güey ya me falta ver lo último, pero no mames está en cagado, güey, samba te voy a dar un bite te voy a dar un bite te voy a dar un bite ok, bull ok, bullcraft, checaí tú ah, no, no, no chico, se me está trolleando, güey, un culero ¿por qué, güey? pues no puedo, no me programan el control, güey, trato de jugar con el teclado, ese programa de la madre pues ya no juegues ah, güey, pues yo quiero jugar, güey ya me voy a cotorrer con la banda, acá que darle comentarios arturo, me pongo para leer comentarios bien chingón aquí, güey ok, estoy configurado y que chupa, tú ni te has acabado, si quieres el resident 5, da, güey, desde que lo compraste nada, güey, ni lo juego y yo lo que ya me lo acabe, güey en un día lo acabe, güey es delicioso es delicioso, güey no está tan largo, güey, tan corto bueno, güey, está ya sí, güey, es una pendeja esa de las botas, pero se me figura el mismo vato, güey, ese, del bite bueno, bandita, está tengo que quiero mandilear, güey, porque ya van a ser las 10, ¿verdad, güey? ah, no mames mandileando en vivo cuando tan mal ay, tengo que los pinches carlos dutis como no es también cabrones jugarlos con marco perra ratón, güey hay fiesta, ¿o qué? no escuchamos tronos hasta allá, güey no, no son, anden ceros del juego, güey no, acá están levantando cohetes, güey ah cohetes, a ver, chavos, se empiecen a mandar mensajes, no se queden callados, güey jaja si te esperas, loco, ya reviso, güey que no, ya entró alguien, güey ya entró el Jeffrey ¿qué onda, Jeffrey? ¿cómo estás? saludos hasta Nicaragua ¿cómo estamos? saludos, bien ¿y tú? aquí de aquí de desaburrarnos un rato se mueven a huevo ¿y qué cuentan? ¿qué hacen? pues andamos aquí cotorreando con ustedes con toda la banda YouTube jaja tu Simón, güey ¿y qué pedo? ¿por qué ya te sientes muy cómodo hablando con aquí en esos streams, güey? ¿ya te desacostumbraste? eh, chupar ¿qué, güey? ¿quién yo o quién? Simón sí, güey, se desacostumbra uno no necesito nada eh, güey, tu pinche tu pinche pantalla ni se ve ni madres, güey nada más se ve no se ve nada, güey se ve todo lagueado sí se ve, pero se ve todo lagueado totot, totot, totot ja, 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 ja la madre, güey ahora sí, le acusé que la cámara estaba mala ah, es que está jugándonos en la peche pantalla grande, güey ¿qué nos cuentas tú, güey? pues cuéntanos algo , yo hablé mucho ¿qué quiere que? ¿Qué quieren que les cuente? ¿De tu canal? ¿Si subes algo o qué? ¿O piensas subir algo o qué? Pues fíjate que Pienso subir video, pero Como ahorita no he tenido mucho tiempo Para vacaciones y voy a subir ¿Qué te gusta? No, güey, yo estoy subiendo más Espérate No, güey, yo estoy subiendo más que ahorita Que en las vacaciones, güey En las vacaciones no subía ni madres No, en las pinches vacaciones no subías nada, cabrón Y nada más entraron a la escuela Y ya pinche video diario, no, mami Es que en la escuela me levanto a las 5 de la mañana, güey Cuando los dejo subiendo Bueno, yo ahorita la consola que tengo De Playstation Toreja ¿Y tú tienes consola, loco? Yo sí tengo Sí lo tengo el 3, pero No, ahorita no lo tengo aquí El que tiene aquí ahorita El que lo tienes aquí El chupa ¿Qué juegas online, loco? Yo sí, güey ¿Qué juegas, güey? Ah, pues World of Duty, Battlefield 3 Este... ¿Qué más? Son chingos, güey El de Resident Evil Lo ves a jugar online también Midnight Club Los Ángeles, güey Complete Edition Se me hace que se se El Resident Evil 6 Y el que juega online Sí, en Resident Evil 5, güey Puedes jugar online No, el 6, güey ¿Qué juega online? Ah, el 6 no lo tengo, güey ¿Por qué no lo compras, chupa? Está en perro, güey Sí, sé que está bien, bueno ¿O tú ya lo tienes? No, pero lo pienso comprar Sí, que estoy ahorrando Para comprar varios juegos Como Black Ops 2 Assassin's Creed 3 Este... The Last of Us Güey, va a estar bien vergas Ese, güey ¿Cuál, güey? El de The Last of Us Ah, sí, güey Bueno, lo que salió en el... En el E3 Sí, está en perro ¿Qué no es el que me enseñaste El trailer, güey? ¿Cómo? ¿Qué no es el juego ese El que me enseñaste El trailer, güey? Sí, que... Es que se ve como si Si fueras por la vida real, güey Hinchas escenas así como De cine, güey ¿Cómo se ve, güey? Pues sí, güey Yo también me voy a comprar ese juego, güey Me voy... Yo ya tengo el Black Ops 2 pro ordenado, güey Ya lo terminé de pagar y todo Eh, el juego también estoy jugando por el The Last of Us Esperando por ese Resident 6... No, pues... Yo pensé que iba a estar más caro Ya... Yo a ver y hoy Sí, yo también No, yo con dos cuentas Pero va a ganar Porque el que va en primer lugar Ya tiene 16 días registrado Sí Y Dux apenas va para dos Y ya se lo va a alcanzar Sí, yo digo que va a ganar ese loco ¿Y qué crees? ¿Cuál es tu mejor? ¿La Playstation Vita o el Nintendo 3DS? Ser Vita Yo pienso que es mejor el Vita Pues el Vita, güey Porque igual Fue mejor el PSP que el DS Yo no sé qué le ha pasado a la empresa Nintendo ahora Antes era buena y ahora es mala Pues sí, cuando salió el Playstation 2 Que salió el GameCube El GameCube traía más gráficos que el Play 2 Simón Y... No, sacaron la Wii U Desde que sacaron la Wii ya valió todo Madre Ahorita quién sabe la Wii U Cómo vaya a salir Pero pues ya va a salir la Play 4 Otra vez lo van a dejar Sí Pero esa Wii U no la miro tan buena Hasta yo creo que el PlayStation Vita Todavía va a ser mucho mejor que la Wii U Yo creo que no le da nada Sí ¿Y ustedes de dónde son, loco? A lo mejor sí Quién sabe, te digo Que hasta que salga la pinche consola Y que haga reviews de vatos Que ya la tenga Pues sí, güey Porque a mí no me... No me han vencido He visto los trailers de todo Y no me han convencido Todavía creo que la pinche Play 3 Es mejor que la de esa, güey Porque también hay que ver Si van a salir muchos Depende también de los pinches juegos Que vayan a salir Si van a sacar Si van a sacar más pinches Wii Parties Que Que otros juegos Pues otra vez va a valer Madre Nada, güey Pues este El juego que sí Me salió chingón Fue el Monster Hunter, güey Ah, sí Eso estaba chingón, güey ¿No va a salir para la Wii U ese? ¿O qué? Ah, creo que Nomás sale para la Wii U Que se lo quería comprar Más por el Monster Hunter Sí, güey ¿Y ustedes dónde son los juegos? Nosotros, bueno Yo soy de... Somos de México Nada más que El Chupa vive en Estados Unidos Ah Pero también es mexicano El Chupa Se huevo, güey También jugamos maquinitas, güey Aunque no creas si no Esa maquinita Te robaban Sí, güey Bueno, no, güey Pues de recién No, yo no Yo sí era bueno Unas pinches maquinitas Con... Bueno, en mis tiempos Se les echaba de a peso No sé, ahorita Pues ahorita ya es dos en cuenta Se me hace, güey Se echaba de a peso Y yo... Bueno, aquí... De cinco pesos le echan ahorita Ah, no mames ¿Neta, güey? Sí, güey Bueno, antes Bueno, voy a hablar por monedas Con cuatro monedas Yo duraba como... De... Como tres horas Como cuatro monedas Como tres horas En las pinches maquis Ale, así es que... Yo también, güey Con los de Metal Slum Los de Metal Slum No, los de Metal Slum No se acaba con una ficha Yo también, güey Pero como lo digo Aquí estoy jugando en PC, güey Se rota malo aquí Güey, le enseño una foto De... ¿Conocen la creepypasta De Jeff The Killer? Ah, sí Me da miedo Esa foto Está bien fea No, pero fíjate Que encontré otra Que... Yo no sé si es él O es un puto fan Que hace... Que se pinta como él Pero es bastante parecido Espera, te la muevas A ver, enseña una Sí, se bien feo Se bien feo, sí, güey La verdadera Se me está poniendo lenta La computadora Conta con esta madre O sea, es un puto fan Un... Tequila ¿Qué te gusta? No, 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 no Si te falta la cerveza chilena Si no De nuevo No, 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 me faltamos Es que ya tenía rato Si no, güey Tengo que agarrar otra vez Confiancilla ¿Tampoco ya se estabas tomando Tu chupa? Sí Sí, güey No quería Pero ahí andaba ¿Qué pedo, güey? Se ve loco A ver Ahora voy a poner la pantalla grande Entonces tengo que grabar, fuck Ya la veo Sí, ya, güey Sí, muero No, he visto que sí es un güey que se vistió Sí se parece Pero sí se parece Pero yo pienso que sí es un güey que se vistió, ¿no? Se pintó Sí, yo también Ahí está más grande Ay, güey Pero que güey más loco Sí No, se hacía en grande Se miraba más feo Jajaja 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 un la noche va a torrir una idea de que se te saliera en la noche la luna que quiera diólogo de repente a la luna el que te que se riera y que te hiciera con la como ésta salen para el truco para mí a lo de el que es como más a así ya no le ha dado miedo nada No, si yo me pongo ver películas de terror a medianoche Y solo No, pero es otro pedo ver películas Que te salga un culero ahí Enfrente de ti, así, güey Nah, güey Me han salido, güey Ya viste el pinche grito que pegué ayer Con la foto Con el pinche mensaje Que te mandé, gritaste Y no conocen la crepipata De Smile Dog No sé si no lo conozco Es de un perro, loco Que supuestamente sonríe Igual que este men de Jeff The Killer Perro que ríe Sí Y ahora ya ni hayan que inventar estos putos Nah, eso del perro ya es mamado Sí ¿Y cuántos años tienen ustedes, loco? Yo estoy grande Tengo 24 Ah, 24 Pero tú te miras bastante chaval Sí, bastante chico Sí, como de 18, ¿no? Sí, sí, te miras así, roco, qué raro Es que me como los años, güey Me como los años ¿Y tú cuándo tienes? ¿Se fue o qué? No sé, güey, yo creo Qué raro, qué raro Qué pedoso Bueno, faltan todavía como 10 para las 10, güey Me oye, estoy de chupa Mande, güey Ah, es que pensé que se había trabado Mi pinche, güey Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, güey Ah, sí, es que creo que ya no hay nadie Que ya ni comentarles, güey Deja, pues, esta madre y le digo, güey Ah, bueno, no sé, checarle esta madre Hay marca 3, pero pues ya nadie no escribe nada Ah, yo creo que dice, güey Se andan peleando afuera de mi casa Ah, pues, grábalo, güey Grábalo Ah, Juanjo no ha visto su mensaje Juanjo ¿Qué onda, vato? ¿Qué onda, güey? Oye, me contesté Bueno, pues Como les dije Tomos, ya los que están aquí Pues iba a hacer un stream Pequeñito, chiquito Para Pues cotorrer un ratillo Y ya, pues, el sábado Ya se viene el stream bueno Ya con más gente Ya vamos a invitar a más gente Ya el sábado Que ya nadie tenga nada que hacer Ya O sea, huevo, güey Y, pues, aquí ¿Me escuchas, Jeffrey? No sé, Jeffrey, sí, güey No, güey, no está, güey Se salió Yo creo No, yo vi que entró alguien No, se salió, güey No está Bueno, pues, entonces Entonces ahí nos vemos el sábado Yo ya voy a empezar a subir Igual video diario Que O sea, todos Para si YouTube O síganme en Twitter En Facebook Ahí voy a publicar mis videos también Y Pues ahí nos estamos viendo, banda Y se cuidan Se bañan Y ahí nos vemos para el sábado Un día Y si te quieres despedir, chupa Vale, pues, adiós a todos los pinches cabrones Que nos vieron en el video Y todos los que lo van a ver ahí repetido luego Y, pues, muchas gracias por ver el video Pues ya saben, ya nos despedimos Hasta el sábado, pinche stream Y toda la verga Ahora sí ya vi un mamón acá Y, pues, creo que eso es todo Vayan a checkar mi canal No sé Si no están suscritos, suscríbanse Eh, su canal está ahí en mi caja de recomendados Jeffrey Bueno, entonces Ahora sí Ahí nos vemos, banda Bye Vale, adiós